El director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Luis Herrera Estrella, hizo un fuerte llamado de atención el día de ayer. Comenta que el problema del agua en Guanajuato se vuelve cada vez más delicado. El extraer este líquido a más profundidad ya hace prácticamente normal que esta agua contenga metales pesados. Son aguas fósiles, aguas de miles de millones de años de filtración a través del subsuelo y esto tiene repercusiones en la salud. Es un tema de política pública, pero los políticos no se están acercando a los científicos que son los que saben. Han sido los científicos quienes han buscado a la autoridad estatal para saber qué pueden hacer, pero la apertura no es la que ellos quisieran. Además, el agua se reparte entre la del consumo humano, la que exige la industria agrícola, que es la que más gasta, y ahora el tema de las nuevas empresas que llegan a Guanajuato y que también requieren del vital líquido. Edith Domínguez fue quien platicó con Luis Herrera Estrella hace un par de días en Irapato y nos tiene sus impresiones de esta conversación con uno de los científicos más importantes de México en este momento, el descubridor del genoma del maíz, entre otras cosas. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, como lo comenta Luis Herrera Estrella, dice que el futuro del agua en el estado de Guanajuato y en el país, pero enfocado en el estado de Guanajuato, pues es grave. Ustedes recordarán que hace algunos meses también Gabriela Olmedo, que es titular de las Invescac, también nos comentaba esa problemática que existe. De hecho, ella nos decía que a cinco años, pues ella ya miraba un problema ya en la salud de los guanajuatenses y que inclusive por ese hecho grave, porque cada día los están extrayendo el agua ya a más profundidad, que sale con más metales que estos para evitar que se convierta en un problema de salud pública, porque estarían acudiendo con los... En comunidades del norte del estado, Edith, ya es un problema de salud pública. La afectación a huesos y a dientes ya es evidente. Cuando esto empiece a pasar en las grandes ciudades, pues el asunto se va a complicar muchísimo. Así es, señor. Sin embargo, lo que nos comenta ahora Luis Herrera Estrella, en conjunto con Gabriela Olmedo, es que acudieron efectivamente con la autoridad estatal para presentar el asunto de la problemática y sobre todo ver cuáles son las... ¿Con quién, Edith? ¿Con el gobernador directamente o con funcionarios públicos? Sí, él lo que nos comenta exactamente con qué parte de la autoridad estatal es que acuden, pero nos hablan que acuden con la autoridad estatal y que les ponen el asunto de la problemática para ver cómo se pudieran solucionar los nuevos programas que se pudieran hacer, inclusive que le pudieran a los científicos hacer las nuevas generaciones de semillas. Sin embargo, pues no... Encontraron apertura, sí los atienden, les dicen que sí están conscientes. Pero no se toman decisiones. Pero nada más llegas ahí, porque inclusive él dice que la respuesta es que no hay disponibilidad de recursos presupuestales y ante eso el problema va a seguir. Él hace un fuerte llamado a todos los gobiernos, a nivel federal, estatal y municipal, para que realmente ataquen y se hagan políticas públicas en este asunto, porque nos comentaba que el 80% del consumo de agua es agrícola y es un problema ya grave que hay desabastos en las zonas urbanas, no nada más en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas, y que realmente los trabajos que están realizando las autoridades para reciclar el agua, no solamente... Son muy incipientes. El 80% es mínimo lo que se puede disminuir. Sí, el agua no se potabiliza, por ejemplo, para volverla a usar para el consumo humano, se medio limpia para usarla en actividades industriales nada más, y se desperdicia mucha agua, y agua limpia. Así es, señor, y esto es lo que dice, porque hay que incrementar más los esfuerzos para que se gaste menos agua en los cultivos. Él dice que los candidatos se deben poner las pilas, ¿no? Los que ya están gobernando ya se van, dentro de muy poco, y son quienes están ahorita buscando cargos de elección los que deben en este momento preocuparse por este tema. Sí, y no nada más en el tema del agua, sino en general apoyar a la ciencia y la tecnología, ¿no? En el asunto del agua, pues nos dice que realmente no han tenido... Se han topado con esa pared, porque le dicen que sí, están conscientes del problema, sin embargo, pues no se trabaja a proximidad. Y ese es el llamado hacia toda la autoridad para que realmente se pongan a trabajar, o que por lo menos encuentren una apertura económica, porque no hay apertura económica, y los científicos que necesitan recursos para poder empezar a hacer... Muy bien. Muy bien, Edith, correcto. Seguiremos atentos a este tema, a que este llamado no caiga en oídos sordos, y a seguir insistiendo. Yo te felicito por haber entrevistado, haber aprovechado un evento oficial para platicar con Luis Herrera sobre este tema, y yo creo que es un asunto en el que no hay que quitar el dedo del renglón. Sí, yo nada más para finalizar este tema, comentarles que también en la plática, en la entrevista que nos regala el científico, hacen llamado general tanto a la autoridad federal, estatal y los municipios para que apoyen fuertemente a la ciencia y la tecnología, que ustedes recordarán que vienen de unos recortes presupuestales que han afectado terriblemente, por lo menos aquí en un municipio de Idafuarta, a la Angevía, a las inversas, que han tenido problemas inclusive para poder estar saliendo adelante con el mantenimiento de todo el equipo que está evaluado en más de 10 millones de dólares. Ante esta problemática, pues ellos piden que ojalá que sí se les apueste en el siguiente año, aunque ya haya una adecencia de que los van a... A seguir recortando, así es. A seguir recortando, así es. Muy bien. Para todos que realmente le apuesten a la ciencia y la tecnología, porque solamente, pues así es como podría estar sacando por las problemáticas que ahora se enfrenta a nivel mundial, señor. Gracias, Edith. Gracias por la entrevista. Y seguimos con este tema adelante, platicando con los científicos que ahí en Idafuarta se concentran, sobre todo en el Angevio y en el Simvestab. Buenas tardes, Edith. De nada, buenas tardes. Gracias.